Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, su programa diálogo bíblico es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. Hemos visto algunas actuaciones de este Herodes, lo trágico que fue el desenlace también de este Herodes lamentablemente, pero él por sus pasiones es un hombre débil, así está catalogado con muchos teólogos. Esas pasiones que lo llevaron a hacer situaciones tan terribles como eliminar a un hombre tan bueno como era Juan el Bautista, pero también como sus discípulos de alguna manera uno encuentra aquí que ellos actuaron sepultando primero a Juan el Bautista y luego fueron a donde el único lugar que les podía dar consuelo y les dio consuelo, ese fue el Señor Jesús y alimenta a 5.000 personas. Ahora, después de la alimentación milagrosa, fíjate, sucede algo extraordinario. Jesús ordenó a los discípulos que entraran en la barca, como lo dice Mateo 14.22. Él quería que se fueran lejos de las presiones. ¿Sabes lo que pasa aquí? Yo a veces pienso porque, ¿te acuerdas que comentábamos el hecho de los perrillos y estos fuertes? Esta es una de las presiones fuertes que aparecen aquí de Jesús a sus discípulos. Este no le está diciendo, vayan si quieren. Una orden. Es una orden. Vayan. ¿Por qué? Porque había un entorno que estaba entorpeciendo su obra. Porque imagínate un Dios que puede alimentar a 5.000 personas, un rey, digamos así, un rey físico, material, humano, extraordinario. Pero lo sacó de allí y luego despedía a la multitud y subió al monte a orar aparte y cuando llegó la hora, la noche estaba allí solo. O sea, él viendo su ministerio, su trabajo, y que lo que aparece aquí nuevamente se ve a un Jesús tratando de enseñarles que él es Señor de toda la creación. ¿Cuál es el incidente que cuenta Mateo aquí? Porque él lo está viviendo. Él está gozando, voy a decir así, lo que de Jesús está aprendiendo y está colocando en su corazón el hecho de que Jesús efectivamente es el Mesías. Fíjate, aquí en Mateo 14, 23 en adelante, dice, Despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, Un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Una actitud muy de Pedro, porque durante toda la vida nosotros vemos a un Pedro muy impulsivo, siempre hacía cosas, siempre el primero que hablaba, siempre estaba allí. Y cuando vio a Jesús le dieron deseo de caminar sobre el agua, mira. Y Jesús se lo permite. Pero, dice que le dio miedo del viento. De repente, su mente dejó de estar, su vista dejó de estar sobre Jesús. Y la puso sobre el viento. Y cuando él se fijó en que el viento era fuerte, allí empezó a hundirse. Ahora, la expresión que aparece allí es un viento contrario. No sé, el marinero sabe lo que eso significa. Porque si tú estás yendo a un lugar y tienes viento en contra, muy difícil avanzar. Y más aún, si hay el oleaje, o sea, el viento produce oleaje muy fuerte, se torna muy difícil manejar una embarcación allí. Ahora, yo estoy pensando que Jesús de arriba, donde estaba orando, miraba al mar hacia abajo. Y veía a estos discípulos, con poca fe, ¿no es cierto?, azotados por la tempestad de la vida. Es decir, así como nos pasa a nosotros a veces. Pero Jesús está siempre mirándonos y atentos a darnos una salida que quizás no la esperamos. Y la salida fue justamente presentarse a ellos caminando. Eso es un milagro extraordinario, caminando sobre el mar. Perdón, y es bueno que aclaremos que esta cuarta vigilia de la noche era más o menos entre las tres y las seis de la mañana. Claro, bien avanzada la noche, o sea, casi amaneciendo ya, ¿no es cierto?, porque a las seis por lo menos se perfilaba ya el sol naciente que venía. Así que se juntaban varias situaciones bien especiales. Y eso nos indica también que Jesús, mientras ellos trataban de cruzar el mar, ¿no es cierto?, Jesús había estado orando desde el atardecer hasta esa hora en la noche por ellos y por esos discípulos. Y por esa gente que en realidad ellos, Jesús las veía como, como dice la Escritura, como ovejas que no tienen pastor. Así es. Ahora, cuando Pedro hace ese llamado, Señor, sálvame, dice la Escritura en el verso 31, Al momento Jesús se extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí hay varias lecciones que uno tiene que aprender porque lo que hizo Pedro es lo que nosotros a veces queremos hacer también. Bueno, Señor, si tú eres grande, permite que haga esto. Pero para seguir haciéndolo necesitamos esa fe que nos mantiene, ¿no es cierto?, caminando sobre el mar, por decirlo de una manera. Y este Pedro miró, vio que podía, y me imagino que caminó, porque la Biblia dice que caminó, pero de improviso, incluso hay una comentadora, Nena Juez, que dice que una granola, ¿no es cierto?, le tapó la vista, Jesús perdió de vista. Y otros comentadores hablan de que él miró hacia atrás diciendo, y yo creo que eso debe pasar en uno, cuando se siente con ciertas capacidades y mira a otra persona diciendo, mira lo que soy, ¿ah? Es como levantar el orgullo cuando uno en realidad no se da cuenta que está dependiendo para las cosas que hace de Dios. Y lo encontramos aquí a Pedro solo, le tuvo miedo a la naturaleza, no confió en el Señor, su fe se fue al tacho de la basura, se desvaneció, digamos así, pero qué lindo que había una mano fuerte que lo levantó. Y yo no sé si él volvió a caminar sobre el mar, pero dice que ambos subieron al barco, significa que Jesús los subió al barco. Y otra cosa que algunos comentan, dice que si Jesús no lo toma, seguramente Pedro se habría ahogado. Bueno, son todos estos detalles que se van acumulando al incidente que uno puede suponer, porque recuerde, aún no se calmaba la tempestad, Cristo sube al barco y recién se calma, así que hay que estar en una tempestad para ver la situación del entorno que se produce allí. Ahora, tenemos que decir también que cuando él iba caminando hacia los discípulos, cuando le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, esa frase yo soy, es la traducción de la frase griega, egoimi. Este es el nombre de Dios mismo, él estaba diciendo que él era Dios, se lo dice claramente. Y sabes lo que leímos anteriormente, que dice que cuando ellos subieron a la barca y el mar se calmó, ellos reconocen ahí, dicen, van, le adoran, y dicen, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Tú eres Dios mismo. Ahora, esa adoración, la Biblia no nos dice que él no aceptó esa adoración, quiere decir que él aceptó, ¿por qué? Correspondía, era Dios. Claro, era Dios, se presentó como Dios porque el milagro que estaba haciendo y todo lo que hizo, mostraba al Señor de toda la creación. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense en cuán inútil somos realmente, en el sentido de que estamos a merced de fuerzas que no son mucho más grandes que nosotros y no podemos controlar. ¿De qué forma esta realidad debe ayudarnos a fortalecer nuestra dependencia de Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!